Música Bueno gente de Despierta Millano En este lanzamiento del canal Teo Orinoquía Les traigo una sorpresa Es un amigo de la casa el cual quiere saludarlos Y quiere mandarle un saludo muy especial A toda la gente de la región del Ariari De todo el meta de la Orinoquía colombiana Y de Colombia Le hablamos con Daniel Gualdron ¿Qué más Daniel? ¿Cómo estás? Un gusto saludar a todos los televidentes de Teo Orinoquía Decirles que estamos apoyando La empresa local Y un abrazo para todos ellos Y vamos a estar para adelante Aquí están mis canciones también escuchando Oye Daniel ya terminamos Gracias a Dios la grabación del video Pautaño que respete Hemos hecho un recorrido muy bonito Estuvimos visitando, conociendo toda su familia Toda su gente Y la verdad nosotros nos venimos enamorados del Casanare Tiene mucho en común Con nuestro departamento del Meta Pero allá se mira que la gente En realidad quiere Y sus costumbres y todo O sea se nota ese amor por lo propio Bueno aquí lo que pasa es que Casanare Digamos es un pueblo mucho más auténtico No es tan cosmopolita como es el Meta Aquí el Meta llegó de diferentes partes de Colombia Allí los casanareños La gran población que habita el campo Es gente que ha pervivido durante mucho tiempo allí Por eso mantiene sus arraigos y sus costumbres Toda mi vida Bueno Daniel nosotros de parte de Teo Orinoquía Nuestro canal Pues vamos a impulsar también todo lo posible Vamos a hacer lo posible para que esto Sea un éxito el video Que nosotros lo proyectemos Y que la gente en sus casas lo pidan Yo quiero que le muestre a los televidentes Esa carátula tan bonita Ese diseño ¿Cuántas canciones trae este nuevo álbum? ¿Cómo es? ¿Cuántas producciones lleva ya en este momento Daniel? Bueno Gira Lleva por título No hay quinto malo Es la quinta producción discográfica que tenemos Bendito Dios y la Virgen de Manare La oportunidad de brindarle a la gente Que ama la música llanera Vienen 12 canciones 6 de mi autoría Y 6 de otros propositores Las grabamos en Venezuela Y grabamos también aquí en Colombia Con músicos colombianos y venezolanos Muy contento Gira De poderle presentar a ustedes Y a través de este canal decirles Que lo hacemos con todo el cariño Porque somos llaneros Y pensamos que tenemos que fortalecer Nuestra identidad como llaneros Para proyectarnos ante el mundo Daniel, ahí en esa producción Pues precisamente estábamos grabándole El video a Pautenio Que se respete Pero yo quiero que usted le haga Una pequeña descripción a la gente Que nos está viendo en estos momentos La que está presente en el evento De qué es esa canción Por qué, cómo la hizo Cómo se inspiró para hacerla Bueno Gira Simplemente quise hacer como una remembranza Y hacer un homenaje A cada uno de los personajes Que han hecho protagonismo En la cultura llanera Como es el Cholo Valderrama Como es don Walter Silva Como es don Ángel Zambrano El mejor coleador de todos los tiempos Como es un resto de gente Los tres llanerazos campeones nacionales Son del Pauto Entonces es una canción Que le hago en homenaje A esa gente Que ha dado tanto, tanto De su creencia Y de su ser Para proyectar Y mostrarle al mundo Que hay una cultura En una región tan grande Como es la Orinoquía Y como son los llanos orientales Entonces le dice En honor a ellos Y usted tuvo el honor Bendito Dios Y yo también El orgullo pues De que me acompañara Hacer un recorrido Por los cinco municipios Que hacen parte De la surfección del Pauto Conociendo cada uno De los lugares más importantes Y hablando Y compartiendo Con cada uno De los personajes Que dice la canción Daniel Cántenos un poquitico Del tema Que vamos a impulsar En este momento El que usted está promocionando Y el que ya está sonando Un diferente emisor Bueno, Gilles Es una canción De corte folclórico Yo le digo Muy costumbrista Y dice así Pauteño Que se respete Pauteño Que se respete Siente orgullo Por su casta Es un llanero Completo De toro Caballo Y man Está resuelto Firme y parejo En cualquiera circunstancia Así comienza la canción Bueno La gente que quiera Pues ya la puede encontrar A través de Ya la tiene subida En las redes sociales La gente como la puede ubicar Bueno En Youtube Principalmente La conseguimos Igualmente En Facebook Entonces Imitados todos Escuchen esta canción Ya le digo Es una canción Que se sale Del estilo romántico Clásico Que normalmente Canto las canciones Y propongo Una canción Ya le digo Costumbrista Que habla De las costumbres Del llano Y la tradición Llanera Bueno Daniel Hay una cosa Por la que la gente También lo ha conocido A ustedes Por estar liderando Un proyecto Que ya hoy en día Es una realidad Es la caravana Vamos para el pauto Háblenos un poquito De la caravana Cómo va Cómo va Para cuándo Se va a realizar Veo que las cosas Están bien En el pauto El recibimiento Que le hizo La gente Prácticamente Muy contenta Con toda la labor Maratónica Que usted Ha ido haciendo No La verdad Que es una causa Noble Que seguimos Impulsando Con el único propósito De promover Y dar a conocer La tierra Donde han nacido Muchos llaneros No lo digo solamente Por el caso personal Sino porque De allí Esto mismo lo decía Allí la gente Gastronómicamente Tiene una riqueza Inmensa Paisajística De fauna De flora De costumbres Y tradiciones Hay mucho Todavía aquí Que mirar Y yo creo Que la invitación Es para que el próximo 21 de febrero Nos acompañe Seguramente Pele Oriente Nos va a acompañar Con todo su equipo Están totalmente Guardialmente invitados Y toda Colombia Vamos a tener Un cubo limitado Porque la idea Es poder atenderlos Muy bien Llevarlos a mi tierra Y poderlos acompañar Y ahora conocer Los mejores lugares Que hay aquí En la región De Pautos Y muy contentos La verdad Que no se Imagina la cantidad De gente Que está pendiente De la caravana Y yo creo Que vamos a estar Muchos allí compartiendo Bueno Daniel Eso es lo que Se vive acá Estamos con Danielito Acá en su casa Terminamos la grabación Del video Y ya nos disponemos Pues a ir a la celebración De El lanzamiento De nuestro canal En Granada Daniel Diríjase a todos Los televidentes Envíe el saludo Y Que toda la gente También lo quiere Y lo quiere tener Muy pronto en Granada Bueno Granada Es un pueblo Muy lindo Las veces La primera vez Que canté en Granada Me recibo con un cariño Inmenso Y jamás me olvidaré De Granada Y Yo sé que el Meta Me quiere muchísimo Igual que mi Casanare Poco a poco Me asume con cariño Para ustedes Mis televidentes A través de este canal Está la promoción De lo que nosotros Tenemos Y lo que somos Mi invitación Es para que no se pierda Cada vez Que haya la oportunidad Estaré saludándolo Y un abrazo Muy pero muy sabanero Y los espero El 21 de febrero En las bocas De Pauta Casanare ¡Gracias! 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 ¡Gracias!